El Manuelito Otro ejemplar que no ha necesitado de un registro para derrochar talento y velocidad dentro de las pistas. Su cría corrió a cargo de sus propietarios, Rancho Los Pinos, que a su vez son del señor Wilfrido Rosas Rosales y familia. Un ejemplar que nace un 4 de agosto del año 2015. Era un caballo que no pintaba para ligero, pero llegando a Cuadra San Joaquín, demostró su calidad. Ha participado en Cozamaloapan, Salina Cruz, Mecayucan, Lerdo de Tejada y Jamapa, Veracruz, donde, y como dozañero, logra ganar un derbi. Este ejemplar es acompañado en sus carreras por el jinete Felipe Fonseca Hernández. Gracias. Gracias.